Alejandra, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander. Sí, buenas tardes. Mira, tengo una pregunta. Sí, señora. Mi hermano hace unos seis meses agarró un DIY y ya lo está pagando, fue a la corte y todo. Sí, señora. Pero hace como dos meses lo volvieron a arrestar, tuvo un accidente y ahí descubrieron que estaba tomado. Se lo llevaron arrestado. ¿En cuál ciudad, señora? ¿En cuál ciudad? Aquí en Santa Clara. En Santa Clara. ¿Y usted sabe para cuándo tiene su fecha de corte? Ese es el problema, de que él ha estado yendo a la corte y le dicen que no aparece su nombre y no le han puesto cargos. Ok. Pero el DMV ya le canceló la licencia. Sí, ya. Recuerden una cosa. Cuando estamos hablando de los casos de manejar bajo la influencia, lo que pasa en la corte y lo que pasa con el DMV es separado e independiente. El DMV no... La corte no controla su licencia y el DMV no controla su registro penal. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, el DMV le puede cancelar la licencia, pero nada va a pasar en la corte penal hasta que ellos presenten cargos. Ahora, usted dice que su hermano sufrió un accidente. ¿Usted sabe si alguien sufrió un daño físico en este caso? No. A él lo golpearon. Le pegaron por atrás de su carro y la gente que le pegó huyó. Oh, suele huyó. Perdió el carro y el carro totalmente se desbarató y llegó la policía y ahí fue donde descubren que él había tomado unas cervezas. Ok. So, ok. So, afortunadamente él es el que fue pegado y no del otro lado. Pero la cosa es esto. Ellos tienen un año, un año desde la fecha del incidente para hacer la decisión si le presentan los cargos. Debe preguntarle, ¿cuándo este accidente ocurrió, su hermano fue al hospital, sí o no? No, porque se lo llevaron preso. Él estuvo preso como dos días. Sí. Y le habían dicho que iba a tener su corte de la corte y lo iban a decidir qué hacer con él. Pero un día antes de la fecha que le habían dado supuestamente de corte, lo soltaron de prisión y le dijeron que no habían puesto ningún cargo. Sí. Ellos tienen un año, como dije previamente, ellos tienen un año desde la fecha del incidente para hacer la decisión de presentar los cargos. Ahora, usted mencionó que él tuvo ya un caso previo de manejar bajo la influencia el año pasado. Y lo malo es que él todavía está en probación o libertad condicional por su caso previo. Eso quiere decir que no solo se va a enfrentar al caso nuevo de manejar bajo la influencia, pero también al caso viejo. Y eso es peligroso porque se enfrentaría a seis meses de cárcel simplemente para el caso viejo, señora, por violar la aprobación. Mi estimada Alejandra. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...